No es tarde si la dicha es buena. Eso es algo que los usuarios de Playstation 3 están descubriendo últimamente, recibiendo conversiones de juegos que llevaban tiempo en el mercado para su rival, Xbox 360, como Bioshock hace unos meses, y ahora este Eternal Sonata. Uno de los juegos de rol más bellos que hemos contemplado nunca. La historia nos cuenta los últimos días de la vida de Frédéric Chopin, el compositor, que yace en la cama inconsciente víctima de una enfermedad mortal, pero no así su mente, que nos transporta a un mundo de fantasía donde el músico conocerá a todo tipo de personajes, como Polka, que puede usar la magia y por ello es rechazada por la gente normal, los ladronzuelos Biddy Alegreto o los rebeldes Viola y Claves, todos ellos al igual que un gran número de personajes del juego con un nombre muy musical. El juego está dividido en capítulos entre los cuales asistiremos a un pase de diapositivas que nos va contando la vida de Chopin, con varias de sus más famosas obras como música de fondo. La duración de los capítulos no es excesiva y al no ser un juego especialmente difícil se puede acabar entre las 20 y 25 horas, más las que nos ocupen luego las side quests, aunque os aviso ya de que es una aventura bastante lineal. El sistema de juego es una mezcla de action RPG y turnos, lo primero es decir que veremos a los enemigos en el mapa, con lo cual si estamos atentos podremos esquivarlos y evitar la mayoría de las peleas, excepto las que haya que realizar por historia, aunque siempre es recomendable no pasar de todo para ir subiendo moderadamente de nivel. Una vez dentro del entorno de batalla, tanto nuestros personajes, siempre formando un grupo de 3 como los enemigos, dispondrán de unos cuantos segundos para realizar acciones. Podrán moverse libremente por el escenario cerrado, lo cual será útil si por estrategias de batalla queremos alejarnos de los enemigos para realizar un hechizo curativo, o simplemente queremos salvaguardar a determinado personaje que ande mal de vida. Esto también da pie a una de las innovaciones de este juego, dependiendo de si es de día o de noche dispondremos de diferentes golpes y ataques especiales. Por ejemplo, de día podemos tener en nuestro repertorio un combo de múltiples golpes y de noche un único golpe mágico más poderoso. Y esto no solo se aplica al día y la noche, puede ser de día pero tener un cielo nublado, con lo que si una nube pasa por encima de nosotros pasaremos a otro tipo de ataque. Si hablamos del apartado gráfico nos encontramos una auténtica joya que ya nos sorprendió hace año y medio y sigue haciéndolo ahora, con unos paisajes que derrochan colorido por los cuatro costados y que podremos disfrutar en plenitud de condiciones si disponemos de una buena tele en la que jugar en alta definición. Añadimos un modelado de personajes bastante manga y tenemos un cóctel muy apetecible. Y si no, mirad vosotros mismos. Concluyendo diremos que resulta admirable ver como un RPG japonés rescata a un personaje como Chopin y se aventura a reinterpretar de una forma tan bonita y fantasiosa parte de su vida. Lo que al principio puede parecer un cuento se convertirá para muchos en una historia cargada de mensaje que podrá hacernos reflexionar acerca de temas tan importantes como la mortalidad o el amor. Fue uno de los RPGs que más llamaron mi atención en Xbox 360 y como ya he dicho antes, ahora los usuarios de PlayStation 3 también pueden disfrutarlo. Así que a por él. ¡Llámelo! ¡Porca!